Bienvenidos a recetas de comidas deliciosas. El día de hoy te voy a demostrar cómo hacer ajo en polvo en tu hogar. Orgánico, puro, sin preservantes, sin harina. Es un ajo para que le des sabor a tus comidas. Ajo en polvo, wow, un sabor sensacional. Asegúrate de darle me gusta el video, suscribirte y compartir esta receta. Compramos 3 libras de ajo. No es ajo chino, es ajo hecho aquí en los Estados Unidos, cultivado en California. Y la libra me cuesta un dólar, entonces pagué 10 dólares. Antes costaba como 8 dólares, pero ustedes saben que todo ha subido de precio. Asegúrense de usar un buen tipo de ajo. Pueden usar ajo que es cultivado en sus países. De esta manera ustedes apoyan la economía de sus países. Y vamos a poner un poco, yo diría una libra y media en un procesador de comida. Van a medio procesar, van a pulsar poco a poco. Porque no queremos hacer una masa tampoco. Van a ver la consistencia, la textura que queremos tener aquí. Listo, eso es lo que quiero. Un ajo medio cortado. Si ustedes no tienen un procesador de comida, pueden usar un cuchillo y comenzar a cortarlo en trozos. De esta manera. Porque se va a secar más rápido. Si ustedes lo ponen entero, le va a tomar demasiado tiempo y no se va a secar por dentro. Ya que va a ser muy grueso. Van poniendo todo en una para. Un recipiente. Y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a poner el ajo en las bandejas donde vamos a secarlo. Si lo pusiera ahí, se va a caer por esos agujeros. Yo compré esas mallas que están ahí. Pero si le pongo ahí, va a dejar el olor fuerte. Yo no quiero eso. Prefiero usar eso para secar frutas. Entonces, lo que hago es que uso papel de envolver, que en inglés le dicen parchment paper. Y voy a hacer un círculo. Es más fácil. De esa manera el olor no va a quedar concentrado o pegado en esas mallas. Y hago el círculo y comienzo a cortar con una tijera y listo. Voy a hacer cinco moldes de papel. Porque vamos a usar cinco bandejas. Ahora, si ustedes no tienen una máquina para deshidratar, bueno, le va a tomar demasiado tiempo. Si lo hacen en el sol, por lo menos toma una semana. Esto va a tomar aquí diez horas. Comienzan a poner aquí poco a poco en una bandeja. Encima del papel. Van a regar. Y vamos a repetir este proceso cinco veces. Ya hemos regalado esta máquina en mi otro canal de YouTube de Cocinemos Juntos. Siempre estamos haciendo sorteo. Si quieres comprar esta máquina, en la cajita de descripción o en los comentarios dejamos el enlace para que ustedes la puedan comprar. Ya tenemos aquí cinco bandejas. Si le sobró un poco, pueden poner en las partes donde hay menos. Es importante tener esto porque ya hemos hecho ajo en polvo, jengibre en polvo, remolachas, tomate, cebolla. Todos esos videos están en nuestro canal. Esta es la máquina. Cuesta como 60 dólares. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y hay personas que se quejan porque, oh, que si no tengo no debería de hacer el video. Y entonces ustedes, ¿cómo creen que las compañías grandes hacen sus ajo en polvo? Ellos no le ponen 100% ajo en polvo. A algunas compañías le agregan harina. Bueno, y es importante de hacer esto afuera en su balcón o patio. No se atrevan a hacerlo dentro de la casa porque si no el olor es demasiado fuerte y van a andar estornudando todo el día. Ocho o diez horas, si le gustan. Y la temperatura, vamos a ponerla a 156 grados Fahrenheit. Por diez horas, ocho horas, como ustedes quieran. Lo importante es que esté seco. Ya pasaron diez horas, yo me fui a dormir, lo hice en la noche esto. Y miren cómo queda la consistencia. Como palomitas de maíz, súper tostaditas, algo quemaditas. Eso es lo que queremos. No tiene que estar muy suave porque si no, no se va a poder licuar. Es importante que sigan todos estos pasos. Bueno, ahora vamos a poner todo esto en otra pana para comenzar a licuar. Yo hoy no ando comprando ajo en polvo en supermercados porque yo no creo que es 100% ajo en polvo. Le deben de agregar harina de maíz, harina blanca para que ellos tengan más volumen. Y van poniendo todo acá. Miren cómo salió el ajo, tostadito, muy rico. Y por favor no hagan esto dentro del horno. Tampoco hay personas que lo hacen dentro del horno. ¿Y qué es lo que pasa cuando lo hacen dentro del horno? Queda un color quemado. Un color que no es agradable. Bueno, aquí tenemos esta licuadora que es para licuar granos. Ahora, si ustedes no tienen eso, pueden usar una Nutribullet. Esas licuadoras de 1200 watts son importantes, son fuertes, rápidas. Aquí comienzo a poner una taza. No pongan demasiado ajo seco ahí porque si no, no les va a quedar bueno. Va a ser muy difícil. Pueden quemar el motor de su licuadora. Entonces van poniendo poco a poco. Esto toma tiempo. Ponen ahí y comienzan a licuar. Le van subiendo la velocidad poco a poco. Y algo también que les tengo que decir, pónganse en mascarillas. Porque si no van a estornudar, les puede dar alergia. Este ajo es 100% puro. Tienen que usar mascarilla. Todo el tiempo yo me pongo mascarilla cuando hago cilantro en polvo. Cuando hago perejil en polvo. Y el ajo que es más intenso en olores, tienen que hacer eso. Bueno, ya licuamos. Y van a poner aquí en un colador muy fino. Van a comenzar a colar y todo el polvo de ajo orgánico puro va a quedar abajo. También pueden usar antiojos. De esos que usan las personas cuando pintan. Para proteger sus ojos. Porque a veces si son alérgicos, le puede dar una reacción no muy buena. Entonces les estoy dando ideas para que se protejan sus ojos, su nariz, su boca. Bueno, comienzan a mover poco a poco. Y si ustedes quieren pueden usar una cucharita y comienzan a mover. Si tienen un colador más fino, más grande que este. Va a ser más rápido. Ok, perfecto. Ya estamos aquí haciendo todo esto. Lo que sobre no lo boten. Déjenlo ahí. Ya les voy a enseñar lo que tienen que hacer más adelante. Siguen poniendo más ajo seco. Tostado, si le quieren decir. Y siguen repitiendo el proceso. Cuando ustedes marinan sus carnes, pollo, vegetales con este ajo en polvo. No le pongan tanto. Porque es un ajo en polvo 100% puro, intenso, con sabores. Wow, le deja las comidas deliciosas. Ya pronto les voy a enseñar cómo hacer su propio caldo de pollo. Para que no anden comprando esos baratos, mal hechos que venden en algunos supermercados. Si ustedes lo hacen en casa, van a estar muy, muy felices, contentos. Ok, miren, ya casi terminamos. Y todo lo que sobró aquí, lo vuelven a poner parte por parte en la licuadora. Y siguen licuando. ¿Qué te parece esta idea de hacer tu propio ajo en polvo? Ok, para mí 60 dólares no es muy caro. Hay personas que se quejan, pero tienen dinero para comprar cerveza todos los fines de semana. Pero a veces no quieren invertir en algo que lo pueden comprar fácilmente. Entonces, si me gusta hacer algo en mí, voy a invertir en maquinaria para tener productos orgánicos en mi hogar. No hay que quejarse. Simplemente hay que ahorrar un poco de dinero. O pueden participar en nuestros sorteos donde hemos regalado ya como tres máquinas de esta. Aquí tengo un recipiente que había comprado hace tiempo. Tiene un ajo en polvo con perejil que más bien me dejaba la comida quemada. Se desprendía. Entonces, dije yo, no, mejor voy a hacer mi propio ajo en polvo. Y cuando hago carne frita o algo, no se me desprende. El ajo queda en las comidas. Ok, ya terminamos. ¿Y qué es importante hacer? Si tienen una maquinita como esta, que también hemos regalado. Somos un canal que apreciamos nuestros seguidores. Participan en los sorteos y hemos regalado muchas máquinas para hacer etiquetas. Entonces, cuando yo hago ajo en polvo, jengibre en polvo, remolacha en polvo, le pongo. Simplemente comienzo a escribir el nombre ahí y después lo imprimo y listo. Si quieren comprar esta maquinita, también le dejamos el enlace ahí. Ya esta está descontinuada. Ahora hacen una mejor y más bonita que esta. Gracias por haber visto este video. Espero te animes. Es cierto, se necesita un poquito de maquinaria, pero no estamos hablando de miles de dólares. Son 60 dólares y una licuadora rápido. Eso es todo. Ok, Dios los bendiga a todos ustedes. Y nos vemos pronto. Tenemos muchos videos de cómo hacer especias en tu hogar. Gracias. 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 Gracias.